Así es, mi niñitos, hoy no me va a ganar la flojera, ¿eh? Hoy no me va a ganar la flojera. Estas pesas, pesan más o menos, porque luego las ven de plástico, mija. Pero no, mi niñitos, pesan 10 libras. 10 libras, miren. 10. Sí, mira, 10 libras y traen algo muy pesado por dentro, ¿sí? No son de esas de plastiquito que no, mi niñitos. Estos pesan 5 kilos. Aparte, que ya estoy un viejo. Y eso es nomás para tener, no tuyirse. No me va a ganar la flojera este día, mi niñitos. No me va a ganar la flojera. Ay, ya me dolió la rodilla. Ay, ya está viejilla. Ay, ya, 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 ya. Ay, me quiere tronar. Ay, mijos, ¿a poco creen que los años no pasan de oquis? Ya casi 50 años en esta tierra hospedada. No me quieren llevar para arriba. Ay, esta no me toca, dicen. Pues esperaré. Pero no me voy a esperar sentada. Voy a seguir jalando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tengan paciencia. Al rato nos vamos. Tengan paciencia. Al rato nos vamos. Tengan paciencia. No hay más que dure 100 años. Tengan paciencia. Al rato nos vamos a estar bien, pero mientras... Está muy duro. Está muy duro. Está muy duro. Ay, Dios mío. No me puedo rendir en esta carrera porque no sé cuántos años me quedan y... Ay, están bien pesadas las pesas. ¡Juanito! Un vaso de agua. ¡Juanito! Una, dos, tres, cuatro. Ahí está mi vaso morado, hijo. Échale hielos y agua, porfa, ¿no? Mi vaso morado. Ahí lo dejé en la cocina. Se me hace... Hielos y agua, por favor. Ahora empecé primero con las pesas porque siempre empiezo con la bailada, pero como era... Me quiso pegar la flojera. Así cuando haga lo de los pies, me va a ser más fácil porque ya agarré condición. Ya reforcé. No me voy a rendir. Tengo que poder... Con estas pesillas... Ay, tengo otras más pesadotas, pero no esas ni las agarro porque... Ni pa' qué, si con estas ya me ando rajando. Tengo otras que pesan como 24 libras cada una. Así, chiquita, mi hijo. Así. Luego las voy a sacar. Pero no es pa' que las vean. Ay. Es que esto le sirve uno pa' que tenga condición en los brazos. Que no se tuya uno. Sí. El cuerpo se empieza a tuyir porque ya llegó a la tostada. Ya llegó a la tostada. Como les digo. No podemos saber cuántos años nos presta el Señor aquí en la tierra. Y no podemos estar tuyidos. Siendo carga pa' los hijos ni nada. Ay, que se alegan. Miren, hasta las venas se ponen verdes. Empieza a circular la sangre. Que circule porque este cuerpo ya se está venjentando. No quiere hacer nada. No. Batallo mucho pa' levantarlo. Batallo mucho. Pero no me dejo. No me va a quitar mi alegría. No me va a quitar mi fuerza. No me va a quitar mis ganas de vivir. Ay, aquí en la tierra. No. No puede ser. No me va a quitar mis ganas de vivir.